hola hermosas saludos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta su amiga hacer muchas gracias por estar aquí el día de hoy vamos a estar decorando la entrada o frente de mi casa por aquí ya me traje todas las cositas que tenía guardadas también estuve comprando una que otra cosita como estas hermosas pascuas o noche buenas y también tengo luces estas de las cajas negras son para ponerlas en el arelo y me las envió la compañía only yo estoy muy contenta por eso por aquí en este ladito tengo todos estos garland vamos a ver cuáles vamos a utilizar y cuáles no aquí tengo varios también tengo luces de años pasados algunos lazos que voy a utilizar y también algunas campanas y pues si mis hermosas eso es todo lo que tengo por aquí también tengo la corona estoy en estos momentos poniendo morse o rellenando toda esta área de aquí si vieron mi vídeo de la última decoración en otoño aquí todos los arbolitos que tenía aquí el frente se enfermaron y se murieron así que lo estuvimos removiendo y para que se vea más bonito pues eso lo que estuve haciendo rellenando estas áreas de aquí tenemos también voy a hacer lo mismo aquí donde tengo este arbolito y ya por aquí lo termine ahora voy a colocar esta malla de luces tengo dos de ellas y la voy a poner aquí en este arbolito son luces de colores el frío y al ligón la unación es el frío y 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 el futuro de la nuestra acción y la unión y que la descarga hay Estuve buscando un arbolito de metal para ponerlo en frente de la casa Pero como no encontré aquí me traje estas ramitas que las estaré pintando de blanco Ya las pinté y voy a esperar que se sequen Mientras tanto les muestro mis luces Yo pedí 72 pies así que ellos me estuvieron enviando dos cajas para completar los pies que les pedí Y estas luces mis hermosas son de la compañía Olny Que muy amablemente me contactaron y yo muy bendecida porque yo quería poner luces en mi alero este año Estas luces son las Icicle Lights en el color Cool White También las tienen en multicolor y Warm White que es un color más amarillito Así como las bombillas que unas son bien luminosas o blancas y otras son más amarillitas Pues estas son las más blancas Y al ser unas luces LED son seguras al utilizar ya que no se calientan También nos ahorran energía Y mis hermosas estas tienen 8 modos con un control remoto Y también tiene memoria Tiene 4 niveles de brillo o sea de un brillo más tenue a un brillo bastante luminoso También tiene 3 funciones de temporizador y son resistentes al agua Y a mí me parece que para la calidad de estas luces el precio que ellos tienen está súper súper bien Pero aún así me han regalado un código de descuento para ustedes Utilizando la palabra Joy4U para un 15% de descuento Además ellos tienen envío de un día para otro o next day También ellos tienen inflables Tienen luces para adentro o fuera de la casa Para decorar en fiestas, cumpleaños, quinceañeros, bodas Para todo mis hermosas Así que les dejaré el link aquí para que al final de este video vayan a echar un vistazo por allá Y a ver si les gusta algo Utilizando mi código de descuento para que así tengan un ahorro Ahora voy a comenzar a ponerlas Ya puse los hooks que compré en la tienda de Walmart Que son de la marca 3M Según yo son fuertes Así que eso es lo que estoy utilizando Y bueno mis hermosas Así van quedando Estoy haciendo mi mejor esfuerzo Ya en la noche les voy a mostrar para que vean prendiditas como se ven Y también les voy a mostrar todos los modos que tienen estas hermosas lucecitas Y también para que mi esposo me ayude a arreglarlas Ok ya por aquí voy a comenzar a poner mis decoraciones aquí enfrente Aquí tengo estos dos venaditos Uno lo compré el año pasado Y el otro el año antepasado Ambos son de Walmart y solamente los compré por 19 dólares cada uno A uno de ellos tuve que hacerle una pequeña cirugía Se le rompió una piecita Que tiene en uno de los cuernitos para poder ponerlo en hueco y queden así paraditos Pues se me rompió y ahí estuve amarrándolo con alambre Pero amigas si no les cuento ustedes ni cuentas Y para que se vean más chulos le puse un hermoso lazo Y dos campanitas o dos cascabeles a cada uno Y miren que bonito se ve Los puse mirándose uno frente al otro Y lo bueno también es que traen cuatro piezas Que tú las pones ahí en la tierra Para que los aguante y así el viento no los vaya a tumbar Y aquí amigas el día de hoy que está siendo un viento Y cuando estaba en la escalera tenía un poquito de miedo Porque como soy tan grande Al tener que treparme a lo último me daba un poco de miedo No alcanzaba Por aquí ya me traje también las ramitas Pero mis hermosas al final no las utilicé Yo quiero para ahí un arbolito de metal Que no encuentro pero yo espero en Dios poder encontrarlo Y más adelante les daré el update Voy a poner un garland aquí en la puerta Aquí estoy poniendo tres clavitos pequeños Uno en cada lado y uno en el centro Y este garland lo tengo ya hace varios años A mí me encanta ponerlo aquí Porque es el tamaño exacto de esta puerta También voy a ponerle algunas campanitas Unos lazos y también luces Y también hermosas estaré haciendo lo mismo Con la puerta de la vecina Ya hablé con ella Y le voy a poner por ahí algunas decoraciones ¡Suscríbete al canal! Como les dije cambié de opinión con las ramitas blancas Así que me traje este arbolito que lo compré en descuento Es de Halloween pero yo lo vi de otra manera Lo compré por 5 dólares en Five Below Quería hacer una manualidad aquí con ustedes Pero amigas no puedo Voy a tener que utilizarlo Voy a pintarlo blanco para sustituir mi arbolito que quiero para aquí en medio Así que vamos a pintarlo color blanco Mientras voy a continuar decorando la puerta de la vecina No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner mi corona a esta corona Lo único que hice fue hacerle un moñito con una cinta color verde y una color crema Y le puse dos de las campanas que estuvimos haciendo aquí en el canal Que la utilicé en dos decoraciones que les había mostrado Y una de ellas se la puse acá a la vecina Ella me dijo que tenía una corona pero nunca me la dio Vamos a ver si luego la pone Yo mientras tanto por aquí puse la mía Miren qué preciosa se ve súper sencillita Me encantan y estas campanitas que tiene a los lados con esos lazos de Dollar Tree son en color oro Como estilo yute con oro Y así quedaron nuestras puertas Y ahora le voy a poner unas lucecitas Pero ya en la noche es que la van a poder ver El año pasado compré dos sets de estos bastoncitos o candy can Son tres en un cable Voy a poner tres de este lado y tres del otro lado Lo compré creo que fueron por 10 dólares Bien, bien económicos Y pues sí mis hermosas así va quedando la decoración de la parte de afuera Me encanta como se ve, se ve bien luminosa Y aunque no crean son las 5 de la tarde Y ya está como si fueran las 8 de la noche Ay mis hermosas estoy tan cansada Esas luces me han dado trabajo Wow Creo que me eché como cuatro horas poniéndolas Les doy un consejo si van a poner luces de estas Y su alero es de metal como el mío Utilice los hooks de Dollar Tree Yo compré un paquete en Walmart de 3M por 10 dólares Y fueron 10 dólares tirado a la basura Todos se cayeron Solamente se me quedaron como 4 o 5 de la tienda Dollar Tree Y terminé pegando con tape doble cara Así que ya saben mis hermosas Aunque también es que mi alero es de metal Quizás si es cemento o madera pues puede ser más fácil Me falta solamente poner esta alfombra que es de Walmart Y miren que bonita está Creo que costó 12 dólares o 10 dólares No recuerdo me encantan los colores Voy a poner esto aquí al lado Esto es una manualidad que hicimos hace un montón de tiempo Voy a ponerlo con unas luces o una vega Y también voy a poner esto en el palito este que puse ahí Que pintamos ahora mismo Voy a ponerle estas luces blancas Voy a comprarlas un momentito ahí a Family Dolar 3.50 Y también un letrero que voy a poner aquí en la pared Así que vamos a continuar Y este letrero lo compré en la tienda Aldisport 12.99 Y miren que bello lo puedo utilizar por ambos lados Incluso para cualquier ocasión por el otro lado donde dice Welcome Le retiramos el copito de nieve Le ponemos sea una calabaza Para otoño o una flor o un garland de estos de hojitas Para cualquier otra ocasión Aquí al ladito voy a poner la lamparita Y mis hermosas mi hijo me regaló este arbolito Miren que bonito es un pinito de verdad Y lo voy a poner ahí adentro Y ahí en la ventana o en la puerta Está mi niña Lía Ella está siempre al pendiente de mí Donde quiera que estoy también está ella Vamos a hacer por aquí un lazo Se lo voy a amarrar aquí en la parte de arriba Y le voy a poner unas ramitas Y así estaré dejando esta lamparita o linterna Y ya Ontario Un saludo Intox de環境 Ya estápando esta lamparita Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es así, no olvides regalarme tu like, compartir este video y suscribirte si aún no formas parte de esta, mi hermosa familia de YouTube. Les envío un besote y un abrazo a cada una de ustedes donde quiera que se encuentren. Que Dios me las cuide y me las bendiga siempre, siempre, siempre nos vemos. Hasta un próximo video. ¡Bye! Dile bye, Lulu. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mis hermosas, para quien no sabe, yo vivo en una casa duplex o townhouse. Aquí donde tengo esta luz encendida, si te vas aquí a la mitad, todo eso hasta arriba es mi casa. Son tres pisos. Este es el garaje aquí, y allá está el de mi vecino. Y así es de ladito, hasta allá detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!